Primeramente con las tecnologías quiero decirles que ellos tienen la fibra óptica esta que realmente no tiene que ver nada con los cubanos a pie. Esto llega directamente al gobierno de Cuba y a los de ellos. Nosotros no tenemos que ver nada, tenemos que agradecerle mucho a la sesión de intereses de Estados Unidos, tenemos que agradecerle mucho a la embajada de Chequia, a la embajada de Suecia que nos ha abierto las puertas para poder nosotros entrar y podernos comunicar con el mundo exterior. Realmente el internet en Cuba es bien pero bien cerrado, ahora está en los cafés a 4.50 la hora que el cubano no tiene este dinero para poder llegar allí. Y bueno con respecto a las tecnologías de los teléfonos celulares para nosotros ha sido muy bueno, todos los activistas de derechos humanos no tenemos y aún los que tienen cuando nos detienen los tienen en el piso y lo rompe la agente de la seguridad del Estado. Le digo que es bueno puesto de que nosotros sabemos, podemos llamarnos lo que pasa en Oriente, nos enteramos aquí en el Occidente con llamadas telefónicas, aunque el gobierno cubano siempre está dentro de la conversación de dos personas oyendo, escuchando todo. También es muy importante de que nosotros a través de Radio Martín podemos escuchar que es lo que pasa en Diferente, La Poderosa, muchos programas, Radio República, muchos programas podemos saber lo que está pasando dentro de Cuba, pero bueno con respecto al internet si estamos luchando de que el pueblo de Cuba tenga internet como todos los países que están en el mundo de la tecnología avanzada y a nosotros nos falta mucho porque estamos como si fuéramos un país de ese mundo. Gracias. 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 Gracias.